Pues como todos los jueves me da mucho gusto saludar al senador César Cravioto, senador por Morena, por la Ciudad de México, con su comentario de esta tarde. Querido César, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? Hola, pues quiero platicarles de la marcha de la concentración de la derecha el domingo, que si bien cumplieron con su objetivo porque llenaron el Zócalo y con eso están organizando, la derecha se está organizando en el país. Pues los que estamos del lado de la transformación de México, pues también tenemos que ver estas muestras de organización de la derecha para que nosotros también sigamos organizándonos, sigamos trabajando al lado del pueblo de México y que haya una consolidación de la transformación empezando por este año justamente en el Estado de México y Coahuila y el próximo año refrendando el triunfo a nivel nacional. Si bien, insisto, la marcha para la derecha cumplió su objetivo, también es verdad que faltaron algunos actores de la derecha mexicana en esa marcha que no los vimos, por ejemplo, no estuvo Ricardo Anaya porque anda ahí escondiéndose de la justicia, anda en Estados Unidos. Faltó, por supuesto, que García Luna, que también anda ahí en Nueva York. No, no lo iban a dejar venir, ¿no?, aunque quisiera, ¿no? Aunque quisiera, no lo iban a dejar venir. Pero ahí estaba Calderón también, que sí podía venir y tampoco quiso, ¿no? No quiso porque... Oye, ¿cómo ves esto de que el presidente... Yo aquí he dicho, y no lo dije hoy, lo vengo diciendo desde que Calderón era presidente, ¿qué le debía a García Luna para ponerlo y luego mantenerlo? Y luego no correrlo después del embrollo en el que metió al país con el caso de Florence Casseh y que casi casi rompe relaciones con Francia. Siempre fue muy sospechoso que lo mantuviera, ¿no? Y pues ahora, a raíz de esta inculpación a García Luna, yo ahí sí coincido con el presidente López Obrador que Calderón tendría que explicar por qué lo mantuvo. Pero también, yo te preguntaría, Gertz Manero, que había sido procurador con Fox, pues yo creo que algo también tendría que saber cuando estuvo García Luna como director de la AFI, ¿no? Digo, creo que hay muchos actores que también tendrían que darnos una explicación, César. Sí, por eso el presidente ha dicho, y yo creo que de manera correcta, pues que García Luna, que ahorita ya está, digamos que muy improblemado, pues tendría que hablar un poco más y tendría que decir quiénes sabían de sus nexos con el crimen organizado. Es evidente, porque no hay forma de que quién era su jefe, que además está comprobado que más de una persona le dijeron cuidado con García Luna, está metido con el crimen organizado y si era caso omiso de estas advertencias, por supuesto que Calderón y Fox son corresponsables de entregarle en charola de plata a este país al crimen organizado. También ahí habría que preguntarle a qué sabía Alfonso Durazo, hoy gobernador de Morena en Sonora, ¿no? Porque pues él era el secretario particular de Fox, entonces creo que sería bueno que todos ellos, digo, si el presidente, como dice el presidente López Obrador, el presidente sabe todo lo que pasa y muchas de estas cosas pasan por su secretario, pues yo me imagino que Durazo, que también fue secretario de Seguridad, debería de haber sabido algo, ¿no crees? Yo creo que todo el mundo que hayan estado en esos gobiernos tendría que decir lo que sabían, tendría que decir lo que sabían. En el gobierno de Fox se le entregó la AFIM a García Luna y en el gobierno de Calderón se le entregó la Secretaría de Seguridad Pública. Y además, fíjate, hay que recordar, también ahí un solo hombre no puede manejar toda la parte del narcotráfico de una sola región, tiene que estar coludido con militares, con marinos, con policías estatales, municipales, federales. Y esto hay que traerlo a colación porque hay que recordar que García Luna era el supersecretario de Seguridad, a él se le cuadraban, eso dicen en las reuniones, o hacía valer su punto de vista, sobre el general secretario, sobre el almirante secretario, sobre el secretario de Gobernación. Tan es así que cuando llega Peña, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y se crea la Comisión Nacional de Seguridad, que está supeditada a Gobernación, para no depender precisamente para que éste no tuviera una, digamos, un nivel superior a sus otros manos. Sí, 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 porque todavía el PAN dice, es que no estaba afiliado, es que no era panista. Bueno, si estaba o no afiliado es irrelevante. O sea, lo relevante es la fuerza que tenía en estos gobiernos, pero también la fuerza política. Hay que recordar, porque luego aquí se les olvida a mis compañeros senadores de la Ciudad de México del PAN, que la candidata del PAN en el 2012 a jefa de gobierno fue, pues, puesta por García Luna. O sea, la señora Miranda de Wallace, todo el mundo lo sabemos, su cercanía con García Luna. Sí, es cierto, ella fue candidata externa del Partido Acción Nacional. Exacto. Y que fue muy cuestionada dentro del mismo PAN, porque no era militante, pero pues eran una ciudadana que en ese entonces tenía una visión, más bien tenía una imagen como que muy cercana a la gente, ¿no?, por su tragedia, por su pena, por lo que había vivido. Sí, pues sí, y bueno, no me quiero meter con ese tema, que es muy escabroso y muy feo y delicado, pero evidentemente los nexos que ella tenía con García Luna, pues hicieron que llegara hasta la segunda posición más importante que hay en el país en temas electorales, después de la presidencia de la República, la segunda posición de la jefatura de gobierno, y la puso García Luna. Entonces, si militaba o no en el PAN, eso es lo de menos. O sea, la fuerza que tuvo en esos dos gobiernos y la fuerza que tuvo en el Partido Acción Nacional. Ahora te preguntaría, ¿por qué no hizo nada durante seis años Peña Nieto? ¿Y por qué en estos cuatro años Morena tampoco hizo mucho? Porque hay que recordar que lo detienen en Estados Unidos, lo acusan y lo encuentran culpable en Estados Unidos. Eso lo debimos de haber hecho aquí en México, César. Mira, hoy que vemos cómo se comporta el poder judicial de este país, con todo respeto, qué bueno que lo juzgaron en Estados Unidos. O sea, ya estamos viendo el día que lo declaran culpable en Nueva York, ese día un juez en México... Le liberan las cuentas a los señores. Le liberan las cuentas. O sea, imagínate que se lo hubiera juzgado con el poder judicial que tenemos en México. Pero fíjate que a lo mejor creo que al gobierno del presidente López Obrador le hubiera venido muy bien investigarlo aquí, detenerlo aquí, y después extraditarlo. Porque así la medallita se la pudo haber colgado México y no Estados Unidos. Pues lo importante es que se está sabiendo la verdad. Lo importante es que por mucho que muchos medios de comunicación quisieron decir no, no hay pruebas, no, son solo dichos, no, no hay un solo video, no hay un solo audio, quedó claro que el señor, pero no solo el señor, no fue una acción individual, fue una acción colectiva, fue una acción del Estado mexicano que deliberadamente pactó con el narco. Esos que ante las cámaras decían estamos iniciando una guerra con el narco, se volteaban, apagaban las cámaras y tomaban el teléfono y negociaban con los narcos. O sea, coincido plenamente contigo, tendría que haber una investigación exhaustiva, como mencionabas al principio, para que todas las personas que estuvieron relacionadas directa o indirectamente con García Luna, no solo sus mandos, sino a otros niveles, y aquí cabe el ejército y cabe la marina y los gobernadores y las policías estatales y municipales, porque pues una persona por sí sola no puede controlar todo, puede dar órdenes, pero no puede controlar todo. Y ojalá, yo creo que por el bien del país sería muy sano que todo esto se fuera conociendo, pero ya sabemos que Calderón no va a venir a la mañanera, ¿no? No va a venir a la mañanera, pero de hecho él está buscando ahí el primer vuelo a Júpiter para que a ver si sale de la órbita de la Tierra, a ver si puede descansar un poco más, porque es de verdaderamente de risa que diga, no, yo no sabía, me engañó. O sea, había muchas evidencias, los que llevamos muchos años en esto, las vimos a conocer, las denunciamos, preguntamos en su momento por qué Calderón, Anabel Hernández publicó un libro con muchos detalles y todos prestaron oídos sordos, pues ojalá esto se vaya aclarando, César, pues platicamos la próxima semana, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, es el senador de la Ciudad de México por el partido Morena, César Caraviotto, con su punto de vista y sus comentarios con respecto a la marcha y el caso García Luna.